Para postular al concurso Lucas para Emprender 2022, deben entrar al sitio lucasparemprender.com. Una vez que estén en la página de inicio del sitio, presionen en el enlace que aparece en la parte superior y que dice Registrarse. Pasarán a una pantalla donde deben colocar algunos datos personales, su correo electrónico en el cual van a recibir la confirmación de registro y postulaciones, y además crear una contraseña. Luego presionan el botón Registrarse. Al hacer esto, el sitio les dará un mensaje de que se ha enviado un correo electrónico para que validen sus datos. Entonces, si revisan su correo electrónico, van a tener un mensaje que dice Validación de correo electrónico Lucas para Emprender. Al abrir el mensaje, verán que hay un botón que dice Validar correo electrónico que deben presionar para terminar el registro. Al presionarlo, volverán al sitio web y se les dirá que ya pueden iniciar sesión con su root y su contraseña que hayan creado previamente. Con estos datos, podrán ahora ingresar cuando lo deseen al sitio web y se les dará un mensaje de bienvenida y en la parte superior derecha verán su nombre. Al presionar sobre su nombre, pueden acceder a su perfil, postulaciones y cerrar sesión. Como recién estamos empezando a registrarnos, es bueno que pinchen donde dice Perfil. Al hacer clic ahí, pasarán a un formulario donde pueden completar algunos datos personales y si presionan Actualizar, les dará un mensaje de éxito. También aquí es bueno indicar la cuenta bancaria que van a utilizar en el caso que ganen el concurso para recibir los fondos y al entrar ahí deben indicar el banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta. Luego presionan Actualizar y nuevamente les dará un mensaje de que ha sido exitoso el cambio de datos. Ahora podemos ir al enlace que dice Mis postulaciones. Al entrar ahí, como es primera vez que estamos usando, no vamos a ver ninguna postulación, así que debemos postular. Esto lo podemos hacer presionando el botón que dice Clic para postular. O también pueden hacer clic en la parte superior donde dice Inicio. En cualquier caso, van a llegar a una sección del sitio donde hay una breve descripción de lo que es Lucas para emprender y aparecerá el botón Quiero postular. Al presionarlo, pasarán ahora a otra sección donde se indican las categorías disponibles para postular y entonces ustedes eligen la que corresponda de acuerdo a su perfil y presionan el botón Postular correspondiente a dicha categoría. Pasarán a otra pantalla donde tienen la posibilidad de descargar las bases del concurso, las cuales deberían descargar y leer atentamente. Luego presionan el botón que dice Ir al formulario. Al hacer esto, ya estarán empezando a llenar los datos de su proyecto. El nombre, información relevante del proyecto como la descripción, la experiencia que tienen al respecto del tipo de postulación que están haciendo y los datos de la cotización. Aquí también pueden descargar formatos tipos para completar su postulación. En cualquier momento pueden presionar el botón Guardar para dejar los datos guardados, de manera que si se salen del sitio, pueden después volver a validarse. Y en la parte superior, en el menú, pueden ir a Postulaciones y ver la postulación que están realizando. Luego editarla para finalmente enviarla. Una vez que estén seguros que los datos que han llenado para su proyecto están correctos, pueden presionar el botón Enviar. Nuevamente serán direccionados al inicio del sitio web y se les dará un mensaje donde dice que han enviado su formulario. Deben tener claro que una vez que hacen esto, ya no pueden editar su proyecto. Y entonces pasarán a la etapa de evaluación. Así que tienen que estar seguros antes de enviar su proyecto. Y si revisan su correo electrónico, nuevamente van a tener un mensaje donde se les confirma la postulación y del mensaje se indica la fecha y la hora en la cual enviaron su proyecto. ¡Mucha suerte!